Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del McLaren 720S Spyder por MSO y como dice el título de esto, exclusividad en Ginebra bueno, la firma de Woking, bueno, presentó la importante cita automotriz con un ejemplo único y exclusivo desarrollado por su división MSO luce una pintura muy singular que está compuesta por tres tonos y una serie de detalles hechos con fibra de carbono y ahora vamos a hablar de aquello, bueno, el departamento de operaciones especiales de McLaren, su división MSO suele dejarnos de vez en cuando con alguna otra creación de lo más espectacular y exclusiva por lo que han pensado que la mejor manera de exhibir al público su último proyecto era asistir a la cita en Ginebra ahí han mostrado un ejemplar único que toma como base la versión de techo descubierto de uno de sus deportivos más eficaces es decir, el modelo 720S Spyder y bueno como sabemos los ingenieros de la marca decidieron aportar un toque distintivo a este descapotable inglés y para ello se han decantado por una pintura innovadora que combina tres tonos diferentes para crear un conjunto llamado Coriolis y bueno, cuya función principal es además de acaparar todas las miradas es reflejar cómo fluye el aire sobre la elaborada carrocería de este auto resaltando aquellas zonas aerodinámicas que trabajan a la perfección para que este modelo esté pegado a la carretera en todo momento bueno, el equipo en total a cargo de este proyector logró terminarlo en más de 260 horas para completarlo todos, bueno, para completar todos los elementos afectados con la pintura de tres tonos es compuesta por los colores azul cerúleo, azul burton y negro abismo bueno, los cuales se pueden encontrar en el splitter frontal, entradas de aire tanto las del capó, frontales y laterales en los paneles inferiores de las puertas en los espejos retrovisores, los parachoques en el parachoques trasero y en el alerón posterior bueno, además cuenta con unas llantas forjadas de 10 radios terminadas en negro brillante así como unas pinzas de freno exclusivas de color azul y una carrocería cubierta de una nueva tonalidad gris denominada Meteorit Gray bueno, otras peculiaridades de este modelo son la cubierta brillante fibra de carbono el difusor y los pilares V en este mismo material así como un escape deportivo el paquete steel y el vidrio electrocrómico para el panel de techo rígido o retráctil bueno, si pasamos a lo que es el interior nos vamos a encontrar con unas superficies tapizadas en Burton Blue Alcántara y Jet Black además de varios componentes del habitáculo en fibra de carbono existiendo como opción una capa visual de este material del Mono Cage 2SC otro detalle destacado del interior del descapotable inglés son los respaldos, los asientos con fibra en carbono quiero decir, no en fibra de carbono carbono con acabado brillante pedales con el logo MSO una placa exclusiva de la edición alfombrillas y reposacabezas personalizados incluso las llaves del auto con la misma pintura de tres tonos que se encuentran en el exterior bueno, en la parte mecánica no se ha hecho ninguna modificación y todavía está presente el motor el motor turboalimentado de 8 de 4 litros capaz de producir 720 caballos de potencia y un par máximo de 770 nm este profulsor tiene una caja de cambios automática con doble embriague de 7 velocidades acelerando de 0 a 200 en 7,9 segundos y alcanzando una velocidad máxima de 341 km por hora y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!